Un saludo cordial en estos comienzos de año. Espero que hayan tenido unas felices navidades y que podamos disponer de esa posibilidad de seguir soñando en años mejores. Esperamos que el 2022 sea este año mejor. El día de hoy pues venimos con esa noticia agradable que surgió a fines del año pasado y que tiene que ver con el pasillo bien universal. Fue en el año 1993 cuando le propusimos desde la Subsecretaría de Cultura al presidente Sixto Durán Ballén la iniciativa de expedir un decreto declarando el 1 de octubre como Día Nacional del Pasillo. El presidente acogió nuestra petición, lo que marcó un punto de partida para la buena noticia que ahora celebramos. La decisión tomada por la UNESCO de incluir el pasillo ecuatoriano en la lista del Patrimonio Intangible de la Humanidad. La declaratoria inicial por parte del gobierno ecuatoriano reconoció la importancia de esta música nacional y se tomó como fecha icónica la del 1 de octubre como un homenaje a uno de los grandes cultores de la música nacional, Julio Jaramillo Laurido. Esta decisión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO es un triunfo para la cultura nacional. El pasillo es letra y música, la armonía es perfecta y de alguna manera refleja el alma del pueblo ecuatoriano. Los remotos orígenes del pasillo están en el vals europeo, por ello es que ha sido considerada una música bailable en las anteriores generaciones, ahora no se baila. Por ello recuerdo personalmente verlo bailado con mi abuelo paterno, quien en su juventud y armado de su guitarra fungía también como profesor de baile. El pasillo tomó carta de naturalización en varios países latinoamericanos y dio frutos de la mano de vocalistas, guitarristas, requintistas y se encarnó en el alma popular. Qué importante es sentirnos orgullosos de nuestras raíces, no sólo en momentos como este, en el que celebramos la declaratoria por parte de la UNESCO, sino en todo momento con la idea de recuperar las tradiciones que son parte fundamental de nuestra identidad. Hasta la próxima.